este día la comunidad universitaria retornó a las aulas de clases en un periodo que producto de las protestas registradas a lo largo de este año podría ser intensivo solo son dos meses prácticamente de clases sin embargo estos podrían verse amenazados ya que existen rumores de que van a estar constantes protestas mire lo que ha ocurrido en los meses pasados es que las protestas se suscitan fundamentalmente fuera de los predios de la universidad pero a lo interno de la institución las clases están normales ojalá que esto ni hayan tomas fuera y mucho menos que se suspendan clases a lo interno porque sería bastante complicado en consecuencia un exhortamos por estos medios a los estudiantes que se empeñen en sacar con buen suceso este periodo intensivo sin embargo y como era de esperarse las tomas de carreteras polarizaron este retorno a clases lo que podría poner en riesgo la finalización del tercer periodo académico no nosotros no vamos la universidad no va a suspender los periodos salvo que ya no estén en el marco de la ley porque el tema es que la ley de educación superior ya establece un techo máximo de semana para que sean intensivos según lo señalado por las autoridades la finalización de clases estaría programada para la primera semana de diciembre con imágenes de Wilmer Martínez les informó Ruth Muñoz